Muchas buenas, hoy voy a mandar un video más Hay problemas acá ¿Qué ha pasado doña Gonzalo? Está dura la situación ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿En qué? A la mosca ¿Qué ha pasado doña Gonzalo? Pues la verdad es que ahorita viene a encontrar Muy molesto a mi marido Porque dice que ahorita acabo de venir Yo con los niños de la escuela Y dice que Encontró a un hombre que se estaba Robando los patos Los patos suyos Entre un costal los tenía Sí, ¿los patos? Sí ¿Y dónde está el hombre? Allá atrás ¿Lo amarraron? Sí Con la ayuda de un vecino Lo amarraron allá ¿Entre los dos? Sí ¿Qué pasó Navidad? ¿Qué pasó? Un ladrón andaba Estaba aquí Jugando más que todos los animales Es que estaban agarrando Los carrerearon Sí Los carrereamos y los amarramos allá hasta el condenado ¿Ahí lo tengo amarrado? Sí, ahí lo tengo amarrado ¿Y por qué? Porque como es que me robaron los patos Y qué lo vas a hacer Ahí lo vas a tener No, más que todo Yo no hay que llamarle a la policía Para ver si lo mete a predio Me dejo engana de rampar un par de planazos ahí Fue puchica ¿Podemos ir a ver? Sí, espada Venga, aquí está Juralaje Ay, hasta ahí tiene uno Pato Más que todo Cuspejo Palo que ahí Pero solo él andaba ¿Es conocido o no? Ah, es conocido va ¿Es conocido? Ah, es conocido Ah, es conocido Ah, gracias a mí el bol ¿Y aquí lo haces? ¿Tú es? Puchica Es el trabajador de su hermano Yo lo miré en el carro montado Y mire para que viera haciendo esas cosas ¿Qué pasó por vos? Aquí mire Aquí me tiene a compañeros amarrados ¿Y por qué fue? Por necesidad ¿Y ustedes? Mirá vos ¿Qué? Aquí está el borrón con los animales ¿Ves? Aquí está lo que tenía Los patos vos ¿Qué onda pues raro? Sacar los patos de ahí vos ¿Ustedes? ¿Pero son tuyos vos? ¿Ustedes saben va por necesidad Porque lo hace uno a hacer ese va No, pero yo digo una cosa pues Usted ¿Voy a llamarse a la policía no? No, todavía no No ¿Qué pasa? Oye, no Mi gran abono Yo digo una cosa Él es hombre Él puede trabajar ¿Por qué hacer eso? Si hacer un animal cuesta ¿Cuesta poner? Cuesta Imagínense cuánto cuesta verlos Chiquitos Y que crezcan El maíz está caro también Para que él solo venga a traérselos Y se los lleve Pero por la necesidad Por necesidad lo dice Pero usted por eso tiene sus manos Y mire disculpe Disculpe Ustedes también va Sí, disculpe Ya porque ya no lo voy a hacer ya nunca va Y le pido a Diosito lindo Porque ya no lo voy a hacer va Sí Pero por qué motivo venís vos a Jabalú Día, en día, en día Mire yo porque yo le voy a hablar una vez claro va Por necesidad Porque mi nena va a usar dañito O sea que vos andas robando patos para tu añito Sí Para tu nena Dice que va a cumplir el año de tu nena Y él por la necesidad Y por celebrar su cumpleaño de tu nena Sí, pero mire pues Porque como ella es trabajador del hermano de aquel Yo lo miraba en el carro humildemente Sí, porque me imagino pues de que le pagaban su día O yo no sé cómo es el trabajo Ah, sí Ahí es para que si uno trabaja Así come uno Y lo paga él a uno No, por eso pero Y otra que me puse malo Y me Porque me encuentro Porque sin pistos, sin nada Y porque ya viene cerca de la fiesta de mi hija Pues eso ando haciendo ese Pero yo no me ayudó Porque los vecinos me ayudaron a amarrarlo Y cómo lo tenés ahí vos Maneamos Más que todo lo maneamos aquí la mano y las canillas Y le pusimos doble lazo para que no se sate Y se jala ahí, se estripa No, tiene que menear Y mire como anda todo sucio Y pues que se den cuenta ustedes Ajá, pues no es mentira Miren los animales que estaban ahí Por rato de acá Que hasta aquí veniste a caer entonces Y miren el costalito que ando Ya vamos a estar trabajando con Roma ¿Puedo ver? Ah Ya vamos a estar trabajando con Romario Bien estaba Pero me puse malo ya no seguí Ustedes bien saben por necesidad Porque nos va se va Porque caí malo No, porque no tenía piso Con puro montecito Me estaba curando Ajá Y ahorita esos patos ¿Para qué? ¿Los ibas a vender o qué? Ah ¿Ibas a vender los patos? No ¿Y entonces para comelos? Para comelos Eso es lo malo Y dice que para el cumpleaños Más que todo vendelos Sí, para invitar a la gente Pues no le pegaste vos No, pues es que un poquito Falta con esta leña para Lamparle un par de garrotazos en las canillas Ajá No pues No vemos que no le pegó Sí, más que todo Ajá Yo iba a llevar a la policía Pero no tenía como llamarle Y por eso él dijo que le iba a decir a usted Que le prestara el teléfono Para poder llamar la policía Porque la verdad es que No hay señal No hay señal No hay señal Y yo le iba a decir a aquel que me prestara el teléfono Para llamarle a la policía Pero fue de lo malo que no hay señal Uy, si fue rojito Oye, ¿cuándo fue rojito? Se cayera Se tronaste Pues ya querrá Que sea su maña Que le gusta la Está de día Yo no sé qué va a decir el hermano de usted ¿Verdad? Pues la verdad Por eso le estoy preguntando yo Si estaba trabajando con Romario Estoy trabajando con él Pero es que de esta clase de trabajo No hacemos nosotros No, ahí De toda clase de trabajo Menos de eso Menos de lo largo Porque yo estaba trabajando así Alegando con unas mujeres Peleando, ¿verdad? Si, peleando Si, y de allí Esas mujeres me tiraron agua Agua de masa Me tiraron masa en la cara Y otras Otra palabra No se puede decirle No maltrataron No Esa es una La misma Esa es una ropa Para que dos Voy a decirle Si, ¿verdad? Si, no Pero si la pegaste Si Ajá Venir a robar Esa es una buena idea Que tal si No solo te amarran Si no te dan tu chicharrón Allá Allá por Por aquellos lugares De tierra fría Allá ya le habían Ya le habían pegado fuego Ya lo habían chicoteado todo Tengo un palo con hormigas Lo habían amarrado Para que se le quite la maña Hay un poquitillo Hay un poquitillo ¿No se están picando las hormigas? Yo creo que si Porque hay que rato No, pero no tiene hormigas el palo Una que otra No tiene Este que está aquí Un poquitillo Un poquitillo Un poquitillo Está bueno No, pero para mi Estuvo bueno Yo medio día Fui a traer mis patojos Cuando Pum Ya no estaban los animales Pum Cuando venga Escapó Cuando ya llevaba Los animales en la mano Y lo corrí Y como él no anda Nada en la mano Y lo atrapaste? Si, lo atrapé Más que todos los vecinos Me ayudaron a atraparlo Y este con su gran guarizamón En la mano Tuvo Tuvo que parar Porque si no No, ahí sí Tipilín 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 Con cuatro Toda la espalda Si, así está la cosa Y Y que quiero decir Otras Otras palabras más No sé Si me van a A dejar Ustedes Hablar otras Otras cinco palabras Ajá Hay que pedir Que está allá arriba Y él Para que lo cuide a uno Y otra De los De los De las otras Personas Para que lo guste robar Mejor que sí Y que le pese Perdón a Dios Y por qué no le distincas Vos Si vos te gustas robar Hay que pedir el perdón Que está allá arriba Y hay que seguir Las cosas Pero para que das ese consejo Si vos andas robando No, para que ya no lo voy a hacer Ya no Si Para que no le pase lo mismo A otra persona Ajá Si vos Si vos Ya lo quería dejar amarrado Dejarlo ahí una vez Que pase toda la santa noche ahí amarrado No Más que todo el coraje que tengo Como digo que Los pobres animales Se me echó la bolsa Que le perdieron unos también Pero eso no fue usted rapita No No Vaya que no se llevó un coche vos Decí que no se llevó un coche Mira vos ¿Y por qué un pato y no un coche? Pesa más Pesa más Vos ¿Por qué el pato y no un coche? Y aquí no tenía más fácil Pesa más Si Si Tengan cochinadas No se dejan vos Y gritan Y cambien esto No gritan Agarralo un poquito Solo hacer así Solo intentar Son chiripazos Que salen Ajá Y cambia el animal Y cambia el animal solo Viene Y no grita Y no grita Y no grita Ajá Eso es lo que él dio entonces Vos Rafa así sinceramente Hace cuánto tiempo Te gustan las uñas Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy te gustó Pero que por necesidad Por necesidad Y como digo No tiene vergüenza Hasta hoy dice Hasta hoy Ajá Hasta hoy Pero hoy es el primero y último día Ajá Ahí desde que ahí terminamos todo ¿Esto nos robaría alguna vez por necesidad no? Si Eso lo iba a preguntar yo No Como digo que Como digo que Mejor como digo Con la sudor de la frente O donde quiera Anda uno con la cara levantado Lo mejor es pedir Lo mejor es pedir Y como dijo Ajá Que me están maniando ahí Ajá Imagínate que vergüenza Ajá Esa es vergüenza Ajá Ajá Que vergüenza Esa es vergüenza Como digo así como está este aquí Maneado Y haciendo esto Charadas Que robando animales No tiene cuenta No tiene cuenta Ajá La niña está fuera de él Y peor si tiene Dice que tiene su nera ¿Qué va a hacer de esa niña? ¿Qué va a hacer de esa niña? Ajá ¿Qué va a hacer de esa niña El día que le pase algo Por andar haciendo eso? No va a parecer todo filaseado Tomaseado Ay Dios guarde Sí ¿Y sus mujeres? Sí Y no se puede soltar de ahí Él Estaba bien maniado Estaba bien maniado Ay Dios Si no aquí lo estaba cuidando Y aquí estaba parado Más que todo Cuidándolo ahí En el puro solo No porque si no Se les puede soltar Ajá No puede Más que todo Puede morder el lazo Movete vos Rafa Movete así Jajaja Mira como está atrás No me parece Doble palo Está aquí Ajá O sea que ahí está Ni una vez Sí Ahí más que todo está maniado Hasta las canillas Los tengo maniados Para que vean Aquí toda la pista maniado ¿Vos y Roma A ver eso no te va a dar trabajo? Bien para que No voy a pedir disculpas Hablando se entiende ¿Y qué disculpas vas a pedir? Andas robando Te van a tener confianza Bien para que Vamos a Vamos a trabajar tranquilo Sí Con el poder de Dios Trabaja uno En la construcción Le he visto yo Que estaba ganando sus tijitas Ahí Sí Después le habías pedido dinero El prestado A Roma Yo para que me metas para Con mujeres Con mujeres Con mujeres Con mujeres Con mujeres Así está Y ustedes con pita Los mantienen Para que se los roben más rápido Para que les gusta Pelear Y yo sé Él le puso la pita Tuvo tiempo de plano Hasta pita La traía ¿Ustedes que están Lo mantienen sin pita? ¿Y yo no tengo los demás? No, si Allá están los demás No tienen pita Pues sí Qué hambre La madre Sinceramente Aquí sí está seria la cosa Imagínate que si algún vecino Fue a llamar a la policía Como le da Cuando hay más señal Porque él está diciendo Que quiere llamar a la policía No lo ha hecho Porque aquí no hay señal Para que más que toque Lo van a guardar en el bote Para que no vean esas cosas Porque está obligado Imagínate qué fiesta Va a tener la niña también Y por la cabeza Yo quiero pinar algo No sé qué Y mire conmigo Para que vean Qué animalón Está gordo El animal ¿Cuánto cuesta un animal de esos Por navidad? Este cuesta 100 ¿100? Sí ¿100 valen pato? Sí, 100 ¿O sea que 100 balas llevabas ahí vos? Esto vale 50 Está chiquito Ahí está el otro Ahí está el otro Si vas a 3 Ahí abajo No te da vergüenza Rafa Uy chica Rafa A ver si la regaste A ver si la regaste Si la regaste Rafa Si solamente 3 patos Ahí abajo A ver si está llorando Quería darle mejor Una oportunidad Que se vayan Para que sí ¿Y qué bolos Los afilatearon? ¿Pero iba a seguir haciendo Lo mismo? Le iba a meter un par de planazos ¿Cuántas veces te han atrapado vos? ¿Cuántas veces te han atrapado? ¿Vos? ¿Ni una vez? ¿Ni una vez? ¿Ni una vez vos? No ¿Qué pasa? Que usted Alguien lo indució Alguien lo indució a hacer esto ¿Tiene usted amigos Que le gustan eso? ¿Que le gustan eso? ¿Que le gustan eso pues? No sé Y Porque me mandó Y Si no